Mi nietecita cantando Mi nietecita cantando Pero ahora en el pecho Dime cómo quieres que te expliques Canta en la deores y sufríes Vaya no es lo contigo Vaya es mi pal espierto Olvamente conocido Y déjate con mi casa si te imaginas Canta en la deores y sufríes O a tu quieres que te pague O lo quiero que te lagres El oro en el sentido 29 de enero del 2021 Mi nietecita terminó de cantar ¿Te gusta mucho esta canción, mi amor? ¿Mucho? ¿Cuánto? Mucho, 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 mucho Dile gracias Gracias A mis locos a mis videos Bye Pones like en mis locos videos Vas Ficunchando yo Ok, gracias porque te están escuchando cantar, ¿verdad? Sí Ok, bye Bye Locos videos Locos videos ¡Gracias! ¡Gracias!